Vamos a ver entonces, 43.5, ya, mira, en este caso lo primero que nosotros debemos ver es tratar de formar, pues, en este caso, si es que se puede, una suma notable, ¿no? En este caso, mira, sería 1 sobre 10, en el otro sería 2 sobre 10, en el otro sería 3 sobre 10, así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta 29 sobre 10, ¿no? Entonces, en este caso, pues, evidentemente, nosotros vamos a tener como denominador 10, ya que la secuencia que se tiene acá viene a ser fracciones homogéneas, ¿no? Donde se mantiene el denominador y los numeradores, date cuenta, que se suman, o sea que en este caso tendríamos lo siguiente, sería la suma de números naturales consecutivos y la formulita sería 29, ¿por quién? Por 30, ¿entre quién? Entre 2, ¿no? Mira, ve, en este caso, pues, le sacaría un 0 y le sacaría un 0. ¿Cuánto es 29 por 3? 29 por 3 viene a ser 87. Y la mitad de 87, ¿cuánto viene a ser? Entonces, acá, ¿cuánto nos sale? 43,5, ¿no? Ahí está, o sea que la respuesta del problema número 2 viene a ser dadito, ¿no?